Amigos, ¿cómo están? Para continuar la primera parte del video que hice, pero se me cortó porque le moví algo por accidente cuando estaba manejando y mejor decidí esperar a terminarlo para evitar accidentes también cuando vas manejando. La respuesta que le quería dar a Juan Gutiérrez era acerca de lo que él me comentaba de que si yo había considerado la posibilidad de que estuviese mal de la cabeza o físicamente, emocional, que visitara a un psiquiatra. Y pues primero, como les digo en el primer video, le agradezco por la delicadeza porque fue muy amable, me lo dijo con respeto. Yo no me ofendo de esas cosas, la verdad es que no. Yo comprendo su parte, yo comprendo su punto de vista. En muchos casos, pues sí, las personas no pueden entender esta parte. Entonces, pues no es el tiempo, me imagino, no es el tiempo. Por alguna razón, a algunas personas se nos entrega y poder ver esas otras dimensiones, ser conscientes de ellas. Entonces, ahí pues yo no puedo ofenderme en lo absoluto de la observación de Juan Gutiérrez. Juan, lo único que te quiero decir es que, mira, yo no tengo una enfermedad mental. No sé de qué forma decírtelo porque, pues, en lo personal, yo he pasado por muchas experiencias que nunca he contado en la vida terrenal, en la vida de aquí, del planeta. O sea, aquí, en esta dimensión, en esta realidad, situaciones de mi vida personal. Yo fui a la universidad dos veces, me gradué dos veces, tuve promedios muy altos. O sea, la verdad, solamente te voy a decir lo que es la verdad. Esto no se trata de vanidad, no se trata de ego, no se trata nada de eso. Siempre he tenido calificaciones sobresalientes en las escuelas. Soy una persona que tengo mucha moral, que soy muy respetuosa de todos, que uso mucho la lógica, el razonamiento. Y yo pienso que por esa razón, algunas personas que están metidos en la política o en puestos en posición de algunas administraciones, me han invitado a ser parte de su gabinete, me han invitado a ser parte de diferentes, me han dado nombramientos de mi estado de Durango. Y yo me siento orgullosa de eso. Sin embargo, yo entendí que yo no podía entrar en la política por lo mismo que la política, todos sabemos, es una mafia, donde de alguna forma usan tu inteligencia, pero a la vez la inocencia que tienes para poderte involucrar en situaciones y manipular como una tabla de ajedrez. Nosotros sabemos que así es la vida, la historia, la política. Desafortunadamente no se puede respetar mucho porque hay mucha corrupción y mentira. Se pierde la honestidad, la ocasión hacia ladrón. Entonces, todas esas situaciones que ya conocemos, que yo entendí desde un principio, la razón por la que yo entré a la segunda carrera, que es la de leyes, de abogacía, por el mismo, por el promedio alto que tuve, me mandaron al Tribunal de Justicia. Pude entrar fácilmente porque tienes que tener un promedio arriba de 97, o sea, cerca de 100 solamente. Y el tiempo que estuve allí me di cuenta de muchas cosas. Desafortunadamente, como abogado, defendiendo y viendo a otras personas, te das cuenta de toda la, pues sí, tristemente, del mal manejo de las leyes, la forma en cómo se aplican, la forma en cómo, bueno, tantas cosas tan tristes, que era un granito de arena contra una montaña entera. Entonces, muchas cosas de esas me di cuenta que sí, que desafortunadamente se necesita mucha, como se dice, tener una gran frialdad, mucha frialdad, para ver cómo despojan a las personas de sus casas, cómo se roban el dinero, cómo, o sea, ver tantas cosas que en las que no estamos de acuerdo para nada, en lo absoluto. Crecí que desde niña empecé a ver muchísimas cosas que no eran normal, de cómo era la vida diaria, cómo se debería de vivir, de tener esa conciencia, de la tristeza de ver cómo se destruían unos a otros, cómo se complicaba la vida, porque para mí en lo personal siempre lo voy a decir, la vida no es complicada. Nosotros los seres humanos somos los complicados, somos los que complicamos nuestra existencia, nuestra forma de vivir. Entonces, por eso yo decidí salirme de ese mundo, a pesar de las tentaciones, a pesar de los puestos que me ofrecían, fácilmente pudiera haber llegado a ser diputada, senadora, de ahí mismo de mi estado, que amo tanto de Durango, porque ya estaba en el camino, ya estaba en el partido, como miembro activo, ya me habían dado nombramientos, ya formaba parte de ellos, ya tenía mi secretaria, o sea, cómo ellos de alguna forma te van deslumbrando, porque encuentran personas así, jóvenes, fácilmente manipulables, que muevan masas, que a la gente les gusta escucharles, y bueno, pues desafortunadamente para ellos, no para mí, yo me salí de ese juego, y hubiera en mi mente haber podido hacer muchísimas cosas por mi ciudad, por mi estado, que a veces siento bastante tristeza, pero como yo pienso que siempre mis seres me están protegiendo, siempre estos seres que me acompañan me están protegiendo, que no son imaginarios, Juan Gutiérrez, no son imaginarios, porque yo soy una persona que siempre he estado, como se dice, soy muy coherente, muy racional, soy sana, no estoy en ningún vicio, no tomo alcohol, no fumo, no drogas, no nada, como lo más sano posible, porque mi cuerpo así lo decide, lo pide, el cuerpo sabe, siempre sabe, entonces, me acordé de una broma, el cuerpo sabe que es viernes, que ya casi es viernes, pero bueno, en fin, Juan, yo te agradezco la delicadeza, el respeto con el que me hiciste tu pregunta, tu comentario, pero no, no es así, Juan, mira, afortunadamente nosotros los seres humanos tenemos muchas capacidades, muchos dones dormidos, muchos talentos, desafortunadamente con los avatares de la vida, la distracción de la vida, se van quedando paralizados, entonces, lo que sucede aquí, Juan, es que, lo siento lo que voy a decir, pero hay mucha ignorancia al respecto, lo que la psicología no puede entender, pues lo llama psiquiatría, y lo manda como una enfermedad mental, que sí existen las enfermedades mentales, de hecho, según la psicología, según un sabio dijo, que todos los seres humanos tenemos trastornos, pero de diferente nivel, todos los seres humanos, entonces, de diferente nivel, de diferente tipo, pero puede ser algo tan simple, como una persona que es muy obsesiva con la limpieza, otra persona con la, con la puntualidad, otra persona, pues tienen fobias a las arañas, o tienen ansiedad de, no sé, de que las cosas no se dan rápido, y caen mucho estrés, más en estos días, de caos de tecnología y todo, que todo se tiene a la mano con una rapidez, entonces entran en el mundo de las prisas, y todo eso es normal, o sea, dentro del mundo que estamos viviendo, porque en realidad no tienen nada de normal, es totalmente anormal, y qué es normal, Juan, qué es normal para ti, vivir en una realidad cuadrada, de una sola dimensión, eso es lo que es para ti normal, Juan, yo creo que, yo lo escribí esto en mi página en Facebook, el conocimiento, o la verdadera realidad, a veces no se le entrega a todos, porque no todos están preparados, para digerirla, para aceptarla, o para comprenderla, no es fácil vivir entre dimensiones, que no son tu imaginación, porque te pasan consciente, te pasan despierto, no es fácil ser consciente, de esas otras dimensiones, para eso se necesita, yo pienso que estos seres, te dan un empujón, pero saben perfectamente, con quién lo hacen, porque te lo digo, porque necesitas de verdad, tener una salud muy buena, física, mental y emocional, para poder percibir, esos otros planos, porque si no lo tienes, no los tolerarías, te enfermas, porque estos seres, cuando están cerca, cambia la temperatura, la vibración, la energía, entonces tu cuerpo, sufre de alguna forma, alteración, en su ADN, estas típicas taquicardias, que dan, o que el cuerpo, se calienta demasiado, una energía muy fuerte, una electricidad, un adormecimiento, cosquilleos, todo eso, o que en la parte del cerebro, sientes un ardor, todo eso, es normal, porque estás en contacto, con otras dimensiones, la dimensión, que tenemos aquí, es una dimensión limitada, nosotros somos seres, multidimensionales, Juan Gutiérrez, somos seres, multidimensionales, no vivimos una sola dimensión, tal vez tú, ahorita en el momento, no lo vas a comprender, pero cada quien, los que no lo entiendan, lo van a comprender, en su tiempo justo y perfecto, a lo que me refiero, es que yo también, estoy en el camino, también estoy aprendiendo, de mis errores, de mis imperfecciones, de mi vida como ser humano, de mi realidad como ser humano, de esta experiencia, de la que estamos aprendiendo bastante, que yo pienso, que con una no va a ser suficiente, vamos a necesitar, muchísimas vidas, para comprender mejor, y lo que te quiero decir, Juan, es que si, el hecho de que tú no lo veas, no significa que no exista, Juan, en verdad te lo digo, el hecho de que tú no veas, a estos seres, a estas dimensiones, no significa que no exista, las personas, mira, afortunadamente, y te lo digo con honestidad, no hay muchas personas, que me llaman loca, la verdad que no, y mucho menos, las personas que me conocen, de años, de toda una vida, porque te lo digo, porque me conocen precisamente, saben quién soy, saben que, mira, yo, es la madrugada, yo recibo llamadas, de personas mucho mayores, que yo pidiéndome consejos, para resolver problemas, o sea, pienso que mucho, somos como un equilibrio, en medio del caos, cuando la vida se altera, cuando las personas se alteran bastante, de alguna forma entras tú, y hay un equilibrio, yo te digo que he estado, he estudiado bastantes cosas, en mi vida, no soy una persona ignorante, ni de las ciencias, ni de la ciencia médica, ni de nada, porque toda la vida, he sido muy estudiosa, he estado en diferentes escuelas, he tomado cursos, pero todo relacionado con, por ejemplo, enfermería, con la Cruz Roja, con primeros auxilios, con los avatares de la vida, lo que necesitamos todos, primordial, como básico, para sobrevivir aquí, ¿no? Y dentro de todo eso, pues también están las universidades, las leyes, la contaduría, todo, por eso trabajé en bancos, mira, a una persona que no está bien de la mente, no le ofrecen puestos, donde, donde, no le dan cargos, no le dan cargos de poder, donde puedes tomar decisiones, las mejores decisiones para un estado, para una ciudad, la situación de los indígenas, la situación de los inmigrantes, de la violencia doméstica, del abuso infantil, del maltrato, entonces, Juan, en realidad no conoces mi historia, mira, yo soy una persona que, afortunadamente, me considero, que me he ganado el respeto, que estas personas me dan a mí, me lo he ganado, a través de mi trabajo, de todo lo que he hecho, de los años que he trabajado, para los derechos humanos, y todas estas cosas, tal vez en algún momento, voy a empezar a platicar un poco de, pues más de las experiencias personales, de mi vida personal, si es que a alguien le interesa, pues, es que, Juan, no sé qué más decirte, lo único que te puedo decir, es que esto no es esquizofrenia, Juan, si no eres consciente, de las otras realidades, no significa que no exista, no significa eso, Juan, esto, nosotros vivimos en una matrix, en una dimensión muy limitada, en un cuadrado, en un cuadrado, pero nosotros no somos eso, cuando te sales de ese cuadrado, cuando ves más allá de lo normal, este, pues todo se va manifestando, todo se va, como se dice, afortunadamente, si te metes a mi página de Facebook, o, porque yo no he posteado mucho, en mi página de Facebook, no le he dado como prioridad, de estos videos que tengo, de estas imágenes que he grabado, que he guardado, de estos objetos, que han estado arriba de mi casa, que han durado hasta 40 minutos, arriba de mi casa, que nadie puede explicar, porque, ¿quién puede explicarlo? Si son seres, este, extradimensionales, fuera de la tierra, extraterrestres, fuera de, fuera de la tierra, este, es una realidad, que es latente, que afortunadamente, más personas la están viviendo, y que ya no se puede ignorar, Juan, ya en estos tiempos, si no lo has visto, no significa que no exista, afortunadamente, ya hay muchísima evidencia, de estos ovnis, de estos aparatos raros, en donde más compartí un poco, fue con Mariano, en el nuevo tiempo, ahí hice con él, creo que llevamos, tres entrevistas, y está la entrevista, de impresionantes imágenes, y la buscas, allí verás, lo que yo he logrado captar, con mi cámara, o sea, muchas personas, aunque vean, no creerán, así de simple, Juan, o sea, no sé, por eso yo no me esfuerzo, ni de bajar videos, ya en mi canal de YouTube, nunca lo he hecho, ni de, demostrar evidencias, nada, o sea, porque yo sé, que en su tiempo, cada quien lo verá, entonces, está bien, con mucho cariño, yo también, te comparto mi comentario, mi impresión, de todo, mi reflexión, este, yo no me considero, una persona loca, no tengo vicios, no tengo una enfermedad mental, soy muy sana, muy racional, muy lógica, por eso, yo creo que tengo amistades, de muchísimos años, de toda una vida, que me quieren mucho, como yo las aprecio, y me gustan bastante, para, para ayudarles, en muchas situaciones, que están viviendo, entonces, yo creo que eso, pues el respeto, uno, no se va ganando, no se va ganando, lo que único, que te trato de decir, Juan, es que tú no buscarías, a una persona, que está enferma mental, que tiene un daño emocional, que está más mal que tú, o que, o mucho menos, pondrías en sus manos, las decisiones, de una ciudad, de un estado, o sea, no lo harías, lo hacen, porque ven las aptitudes, ven la capacidad, ven la lógica, con la que razonas, con la que piensas, ven tu estabilidad, que tienes emocional, física, mental, te preparan, para un puesto, pero afortunadamente, no me dejé yo ir por allí, porque, como ya te expliqué antes, no, o sea, yo sé que, mi camino era otro, entonces, pues nada, Juan, te mando un abrazo, con todo mi cariño, con todo mi respeto, y solamente te vuelvo a decir, y a reiterar lo mismo, el hecho de que no lo veas, Juan Gutiérrez, este mensaje es para ti, no significa que no exista, pues nada, Juan, te mando un abrazo, y yo aquí seguiré viviendo, entre dimensiones, ombres, con todo mi cariño, si te mando un tariño, Gracias.